Humanos, peludos y emplumados, sean todos bienvenidos a nuestra sección de animales. El día de hoy nos encontramos en Serpentarium, donde veremos muy de cerca reptiles como iguanas, varanos, cocodrilos, un dragón, en fin, que te cuento mejor de la nota. Los reptiles son animales muy resistentes y adaptables, son incluso los más antiguos sobre la tierra, pero no por ello tienen su permanencia asegurada. Y ahora amigos de Tu Casa TV nos encontramos con Roberto Loya, quien nos va a platicar de Serpentarium. Hola Roberto, muchas gracias. Muchas gracias por su visita. Gracias por la invitación. Oye, me gustaría que nos contaras cómo surge la idea de Serpentarium. Bueno, Serpentarium ya existía aquí en Six Flags, lo manejaba Six Flags, pero tenían problemas porque no es fácil alimentar y detectar enfermedades de los animales. Entonces, llevar un Serpentarium no es tan fácil. Claro. Entonces, nosotros, un grupo de amigos y yo, que son veterinarios, presentamos el proyecto a Six Flags para llevarlo mejor y hacer estudios de reproducción, de conservación de las especies de educación y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder hacerlo. ¿Alrededor de cuántas especies tienen aquí? Tenemos 32 especies de reptiles, la mayoría serían serpientes. Iguanas, varanos, hasta un dragón y un cocodrilo. Oye, y me encanta también el mensaje de conservación que ustedes dan, porque están concientizando a los niños que tienen que cuidar a estos maravillosos animales. Aunque también nos dedicamos a la exhibición, pero una parte muy importante es la conservación. Estamos muy metidos con la conservación. Educar a la gente. Educar a la gente. Estos animales, como las iguanas, son comercializados en el tráfico ilegal de forma inhumana y vendidas a muy bajo costo a personas que no están debidamente informadas de todos los cuidados que requiere un animal con estas características. Es lamentable cómo mueren casi de inmediato después de ser adquiridos. No seas parte de este terrible crimen. Estos hermosos animales no son mascotas. Son animales silvestres en peligro de extinción, muchos de ellos. Y ahora, escuchemos a los expertos. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Tú qué crees que se necesita hacer para que estos animalitos no estén en peligro de extinción y no se mueran? Cuidarlos, no ensuciar su medio ambiente. Que no las tengan encerradas, porque se pueden morir. Que no le hagan nada, para que no lo lastimen y siga aproximadamente su supervivencia. Que los que las venden no las vendan. Deseo que hayas disfrutado muchísimo de esta sección. Soy Leti Castellanos y puedes seguirme en arroba contacto guión bajo a animal. Yo voy a seguir dándome un rol aquí, viendo a mi animal preferido, que son las serpientes. Pero nosotros tenemos una cita aquí la próxima semana. Y recuerda también que la bondad del hombre se mide en la forma en que trata a los animales. Hasta la próxima.